Mucha actividad tuvo el Senado. Por un lado aprobó la implementación de la receta electrónica, por otro giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la llamada pornovenganza. Se multa y hasta hay penas de tres años para aquellas personas que difundan a través de diversos medios fotos o videos privados con escenas sexuales o con desnudez. Pero también, y de esto nos ocupamos especialmente, el proyecto de ley que fue aprobado está relacionado con el reclamo de las personas que tienen fibrosis quística. La ley que impulsa la lucha contra la fibrosis quística de páncreas establece que todos los tratamientos vinculados a esta enfermedad quedarán incluidos en el programa médico obligatorio. Les obliga a todas las obras sociales, prepagas y todas las entidades nacionales a dar en tiempo y en forma todos los medicamentos. Todo chico que nace con esta enfermedad, si bien aparenta ser un chico normal, tiene esta discapacidad visceral, porque el chico mentalmente está bien, movilidad es normal, pero la discapacidad visceral es algo que comienza de cero y va aumentando con el tiempo. La misma ley promueve la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico, tratamiento, prevención, asistencia y rehabilitación de los pacientes. El hecho de tener el certificado de discapacidad lo que hace es acceder al 100% de las medicaciones. En la ley se promulga tener un único certificado de discapacidad desde el nacimiento y que sea vitalicio. ¿Por qué digo esto? Porque antes duraban 10 años y después lo acortaron a 5. El sábado 25 de julio a las 19 horas vía Zoom se realizará el encuentro virtual El comportamiento de la fibrosis quística en tiempos de COVID-19, los riesgos y resguardos.